Bien, bienvenidos a nuestra cuarta reunión, amigos participantes. Vamos a comentar hoy una novela de Rodrigo Blanco Calderón que se llama The Night, la noche en inglés. Y como hemos venido haciendo hasta ahora y lo hicimos específicamente con El pasajero de Truman, de Francisco Zuniaga, vamos a comenzar antes que nada resaltando un poco cuál es la postura o cómo se filtra o no se filtra la política en la novela. Y después hablaremos de algunas características formales, algunos de los elementos, digamos, propiamente novelescos que constituyen, que estructuran, que arman la novela. Bueno, en cuanto a lo político se puede decir que esta no es tampoco una novela en la cual lo político es lo que rige el texto de manera directa o de manera siempre evidente, sino que se presenta en general de una manera bastante tangencial. Son como comentarios al paso de los personajes que hacen alusión a la realidad política del país, al tiempo que van desarrollando su propia peripecia, que se van ocupando de sus propias acciones, de sus propias preocupaciones. Y repito, de vez en cuando, dentro del diálogo, como si no viniera el caso, pues surgen algunas cosas. De hecho, la novela empieza haciendo referencia a un apagón y luego va introduciendo cosas como este tipo, por ejemplo, de este tipo. No te extrañe que con los cortes de luz empiecen a pasar cosas para referirse a esa interrupción, digamos, de la cotidianidad que tiene que ver con la crisis eléctrica que hemos estado viviendo. Y otra sería, digamos, de esa que estoy hablando, que son un poco tangenciales, que no son muy evidentes. Otra sería, este año Caracas promete ser la verdadera ciudad gótica, en el sentido de una ciudad compleja, de una ciudad un poco con elementos dramáticos, monstruosos, ligados a la oscuridad, a lo que asociamos con la novela gótica. Pero a veces al autor, pues simplemente se le escapa, o se le escapa, digo yo, por decirlo de una manera. No es evidentemente involuntario, no hay nada involuntario dentro de un texto literario que ha sido leído, releído y corregido muchas veces. Así que si está allí, es por supuesto que depende de la voluntad del escritor. Pero digamos que en algunos momentos se permite, se da permiso para hacer mucho más evidente lo que quiere expresar con relación al hecho político. Entonces, por ejemplo, leamos esta cita que ustedes pueden leer en la pantalla. Un poder como este, que produce risa y que sin embargo te mata, es más corrosivo que un poder serio, de esos que provocaban terror con la sola presencia de sus líderes o de sus símbolos. Es un poder que en lugar de clavar el puñal, deja que otro lo haga, y se limita a contemplar el cuerpo caído que se desangra. Esto tiene que ver, lo que ha dicho antes, lo que ha dicho poco antes, ha hecho, ha enunciado un número bastante alto, por cierto, no recuerdo si son 200.000 o algo así, 200.000 muertos anuales por la delincuencia. Y entonces, claro, no se queda en la estadística en sí misma, sino que no pierde la oportunidad de asociarla con la responsabilidad que, según él, el Estado tendría por esos acontecimientos. Y como si ese tipo de acontecimientos, como si ese tipo de hechos fuesen nuevos, no hubiesen sucedido nunca antes. Y lo de que este poder produce risa tiene que ver con el hecho de que ha dicho poco antes, ha dicho que nuestro presidente es un payaso. Esta novela, si mal no recuerdo, es de 2008, así que se está refiriendo todavía a Chávez y no a Maduro, el presidente actual. Y lo que estáis diciendo, perdón, lo que estáis diciendo, en otras palabras, con esto de que es un poder que produce risa, que no lo puede catalogar directamente como una dictadura de estilo militar, una dictadura absoluta, total. Por eso habla de este poder que produce risa y que, sin embargo, mata. Pero, después, más adelante, como para que la idea quede lo suficientemente clara, completa de esta manera, leanlo ustedes también en pantalla, Esto es una dictadura, Miguel, aquí todo el mundo lo sabe. Con mucha nitidez o de forma confusa, todos lo percibimos. Pero no hay forma de decirlo sin quedar en ridículo, como esos niños a los que hacen llorar los payasos. ¿Por qué se puede quedar en ridículo si se habla de una dictadura? Pues posiblemente porque no todo el mundo está convencido de que sea una dictadura. Y aquí uno podría pensar, cuando en la clase pasada yo inicié diciendo que, antes de entrar en la novela de Zuniaga, de Pasadero de Truman, yo decía que hablaba de la polarización y de cómo un escritor que quisiera realmente atrapar ese momento político, pues debería ser capaz de reflejar las posturas de la otra mitad del país que no está de acuerdo con su percepción de lo político contemporáneo. Entonces, aquí yo creo que lo que está oculto debajo de eso, no hay forma de decirlo sin quedar en ridículo, es simplemente porque, bueno, porque no todo el mundo está convencido de la propuesta que está haciendo en relación con la declaración de la dictadura. O en todo caso debería justificarlo mejor y quizás explicar de otra manera la visión de los otros y tratar de incluirla en la de él, incluso no justificándola, no estando de acuerdo, pero sí incluyéndola. Bien, otra manera de incluir lo político en el caso de The Night es haciendo referencia a ciertos acontecimientos que proyectan una imagen negativa del país. Y este tipo de acontecimientos, por supuesto, los que voy a nombrar en este momento suceden en el contexto de las dos décadas de política a lo que nos estamos refiriendo y que estamos tratando de analizar en función de los textos literarios, pero podrían ser también acontecimientos anteriores, es decir, no importa, no importa, lo importante es que proyecten una imagen negativa del país. En este caso él está usando dos eventos que seguramente todos ustedes recordarán o podrán averiguar sobre ello. Uno es el famoso caso del monstruo de los palos grandes. No sé si ustedes recuerdan, se trata de una persona que había secuestrado a una muchacha y la tuvo durante días o semanas en un apartamento encerrada y, bueno, abusando de ella y mutilándola. Fue un caso muy sonado y Rodrigo Banco Calderón lo toma, lo incorpora a su novela y lo incorpora en principio como un material narrable, como un hecho susceptible de ser narrado, de ser literaturizado. Y digamos entonces que el otro efecto, el efecto político, podría ser un efecto secundario, subsidiario, pero los personajes que están manejando estos eventos los están manejando en función de si es posible construir una narrativa, armar un texto literario a partir de estos momentos, de estos eventos. El otro gran evento del que se habla mucho, hasta buena parte de la novela, es lo que él decide llamar el caso del doctor Montesinos. El caso del doctor Montesinos tiene que ver con un psiquiatra muy famoso, distinguido, por supuesto, no se llamaba Montesinos, ustedes podrán encontrar el nombre real sin muchos problemas, si no se lo saben. Es un psiquiatra muy distinguido, que ha tenido cargos muy importantes a nivel universitario, que es uno de los terapeutas más conocidos del país, que ha tratado a gente muy importante, se dice en la novela que ha incluido el presidente de la república, que ha sido candidato a la presidencia de la república y que finalmente su carrera termina dramáticamente porque se le acusa del asesinato de una paciente, una muchacha, con la que ha mantenido relaciones y por eventos que están explicados, reflejados en la novela, termina asesinándola simplemente porque digamos que se siente acosado con la muchacha y no sabe qué hacer con él, con ella. Repito, el asunto es hacer literatura. Esta es una novela, esta es una novela sobre la manera o sobre el proceso de escribir. Es en cierta forma, o no en cierta forma, sino que es de manera absoluta un texto metanovelesco. Es un discurso en el que permanentemente se está reflexionando sobre el arte de escribir, sobre la actividad de escribir, sobre el dolor de escribir, sobre las dificultades de escribir. Y estos eventos, repito, funcionan como en dos canales distintos. Por un canal van hacia, arrojan agua, alimentan la corriente de lo político y por otro sirven para que los personajes de la novela estén siempre, digamos, discutiendo, reflexionando, intentando llegar a la conciencia clara de cuándo un texto es literario, de cómo escribir, de cómo se llega allí y de cuáles son los, digamos, los eventos, las anécdotas que pueden ser literaturizables. Así que este proceso de escribir, yo diría que es el tema principal de la novela, incluso más allá de lo político. Empecé diciendo que lo político se inserta aquí de manera bastante tangencial. Así que yo creo que el verdadero, el verdadero tópico a analizar aquí, a leer en esta novela, que es una novela muy compleja, es una novela que tiene una cantidad increíble de elementos y que aborda una cantidad también muy grande de situaciones y de personajes, creo que el hilo unificador de todos esos elementos es la escritura en sí misma, la reflexión sobre el lenguaje, sobre el arte de manejar el lenguaje, sobre el arte de construir con el lenguaje un discurso estético valedero. De tal manera que a lo largo de toda la novela vamos a encontrar reflexiones sobre lo que es la literatura. Y eso se va a alimentar también mucho con lo que llamamos en la crítica literaria, en la teoría literaria, llamamos los intertextos. Es decir, la alusión, la incorporación a un texto determinado de otros textos, bien sea nombrándolos, bien sea citándolos, bien sea parafraseándolos, es decir, es alimentar un discurso a partir de muchos otros discursos. Y en el caso de la novela de Blanco Calderón es realmente impresionante, creo que es un novelista con un gran conocimiento de la literatura, no solamente venezolana, sino de la literatura occidental en general, y ha sabido incorporarla de una manera bastante fluida, especialmente en esta novela. Si uno lee otras novelas o cuentos de Rodrigo Blanco Calderón, se va a encontrar con que es un mecanismo que pareciera que el novelista no puede evitar. Pero es en esta novela donde está llevado a, digamos, a su máxima extensión y expresión. Después de esta novela acaba de publicar otra novela que se llama Simpatía. En Simpatía, el hecho intertextual está bastante controlado, está mucho menos abundante, mucho menos proficuo. Y, por otro lado, el elemento político es mucho más explícito, mucho más directo, mucho más evidente. Y aprovecho aquí para hacer un comentario que tiene que ver no solamente con Rodrigo Calderón, sino con otros novelistas. Da la impresión de que algunos de estos escritores, una vez que han escrito una novela donde lo político es bastante tangencial, repito el término, pareciera que se sintieran obligados en su próximo libro a ser como mucho más evidente, un poco como quien paga un impuesto. No me tomen muy en serio la fórmula porque no es muy simpática y posiblemente no sea muy acertada. Pero da la impresión de que ahora tengo que ponerme a tono con un cierto discurso acusatorio porque que no sucedió en el libro anterior. Por eso, en simpatía, el filón político es mucho más evidente. Pero volviendo a lo de los intertextos, es una técnica literaria, es una estrategia que él utiliza y sabe utilizar muy bien y la incluye en todos sus libros. No tanto, repito, como en esta novela, The Night, que está llena, absolutamente llena de metaliteratura y de intertextos. Es una reflexión continuada sobre el arte de escribir. Hay incluso en Las Rayas, que es un libro de cuento de Blanco Calderón, en uno de los cuentos, no recuerdo ahora exactamente la anécdota, pero hay unas páginas donde se está hablando de cómo se debe escribir un texto literario y es prácticamente un taller de expresión literaria. Así que digamos que se dice que todos los escritores tienen sus obsesiones. Esta, en cierta forma, pareciera ser una de las obsesiones de Rodrigo Blanco Calderón. Y claro, al hablar de metaliteratura y de intertextos y de la reflexión sobre el oficio de escribir, hace alusión a la normal inseguridad de un escritor a la hora de escribir, a las dudas, a la formulación de teorías, a los rituales de la escritura, a las elecciones que son típicas, propias de la construcción de un texto literario, que no es otra cosa que un conjunto de elecciones que el autor tiene que hacer para definir su discurso y para estructurar su novela. De hecho, a lo largo de la novela, los personajes están siempre... Esta novela termina siendo narrada por tres personajes que aspiran todos a ser escritor, o ya son escritores o aspiran todos a ser escritor. Son Miguel Ardiles, que es un psiquiatra, Matías Riego Ray, que es un escritor y publicista, y Pedro Álamo, que es ya un cuentista. Pedro Álamo es el alter ego de una escritora venezolana que ganó hace muchos años un concurso de cuentos del Diario Nacional y fue un cuento que se llamaba, si mal no recuerdo, Evictos, Invictos y Convictos. Fue un cuento que produjo una gran discusión en el país porque era un texto realmente ininteligible. Nadie entendió mucho, poca gente entendió por qué se le había dado el premio a ese cuento. Y bueno, digamos que hubo mucha discusión, mucha contradicción. Yo recuerdo incluso un texto de Salvador Garmendia defendiendo que se le hubiese dado el premio. Pero digamos que era un texto que conmocionó mucho porque era un texto que se salía absolutamente de todos los parámetros de lo que hasta ese momento conocíamos como un cuento. Y bien, entonces Pedro Álamo es el alter ego de esa escritora que ya es cuentista, que no quiere escribir más porque ha quedado un poco como traumatizado, pero bueno, pero la tentación de la literatura no lo abandona. Matías Ray está intentando escribir su novela y se está tratando con el psiquiatra que se llama Miguel Ardiles. Y Matías Ray también dirige un taller literario y entonces termina convenciendo al psiquiatra para que vaya a su taller literario. Total que al final los tres personajes son personajes que aspiran a ser escritores y repito, toda la novela es un poco la narración, la reflexión de cómo estos escritores se acercan, reflexionan, piensan, experimentan su relación con la literatura. Pero esa literatura no se alcanza nunca. La literatura es siempre un proceso y eso sucede tanto dentro de la novela como en la realidad real. Es decir, en principio no hay escritores que hayan terminado de llegar a su lenguaje, a su discurso literario ideal, a su constructo literario ideal. Por eso siempre se dice que la novela es un proceso, es una búsqueda y un desiderato, un deseo de llegar a alguna parte, un deseo que quizás es inalcanzable. Hay una frase que nos viene mucho al caso, pero que recuerdo que decía, la leí hace muchísimos años, decía, si usted ya llegó en la vida es porque iba muy cerca. Pues yo creo que eso es un poco lo que le sucede a todo novelista, a todo escritor y posiblemente a todo artista. La insatisfacción, con la certeza de no haber llegado a su mejor producto literario, a su mejor obra artística. Y la novela entonces es eso, esta novela básicamente es eso, es un conjunto de reflexiones, discusiones, acuerdos, desacuerdos sobre el arte de escribir. Y eso la acerca un poco a lo que decíamos en la clase pasada con relación al pasajero de Truman, que es una novela donde sucede, las cosas que suceden son más de orden verbal, es decir, toda la novela es de orden verbal, pero digamos que no hay acontecimientos, acciones fácticas, sino que todo tiene que estar relacionado, está asociado o se desarrolla en el orden del pensamiento, en el orden de la reflexión, en el orden de las propuestas, de las dudas. Y entonces es una novela que en ese sentido, en esa reflexión, lanza una cantidad increíble de claves literarias que no es muy fácil de seguir. Al final de la novela, el mismo novelista termina, en los agradecimientos, termina un poco aclarando el origen de muchas de las claves que ha estado insertando en la novela, algunas de las cuales como lectores nos habremos dado cuenta y algunas que simplemente pasaron desapercibidas, que pasan como un elemento muy natural del texto y resulta que no, que es una inserción que el escritor ha hecho a partir de, si tomándolo, tomándolo de otros escritores o de otros discursos, no solamente discursos verbales, sino de otros intertextos que pueden ser otras obras, otros lenguajes artísticos como el cine, la música, etc. En todo caso, son préstamos textuales que los toma y los incorpora y que, bueno, después, en el momento de terminar la novela, en los agradecimientos, pues nos informa, nos da el dato de que si se nos ha pasado desapercibido, pues que nos demos cuenta que están estas inserciones en la novela. De hecho, esta novela a mí me parece que es perfectamente asociable con un tipo de discurso que se ha llamado hipertextual. ¿Saben? El hipertexto es este texto que nace con los medios digitales, con el internet y son textos que tienen una cantidad de asociaciones que pueden ser verbales o no y que, claro, en el hecho de la, en el lenguaje, en el internet es perfectamente posible seguir. Es decir, si de repente nombra un músico, pues yo puedo simplemente apretar un enlace y ver quién es el músico. Y de hecho, yo lo hice en bastantes ocasiones mientras estuve leyendo la novela porque simplemente hay una cantidad de información, de señales que, bueno, que uno no quiere pasar de alto y seguir leyendo sin antes saber exactamente de qué se está hablando o tener una idea más clara de cuánto aporte hay de esa conexión, de ese enlace que se hace en la novela. Entonces, creo que esta asociación es pertinente. Esta es una novela que podría, digamos, en cierta forma estar publicada digitalmente de manera hipertextual con muchísimos enlaces a elementos que la novela incorpora. Bueno, me sorprendió un poco porque esta novela ha sido percibida por parte de ciertos lectores como fragmentaria, como excesiva, como innecesariamente compleja, como demasiado intelectual e incluso como aburrida. Es una novela larga, es una novela que creo que alcanza las 350 páginas y realmente es una novela que necesita, yo diría, un cierto tipo de lector informado, un cierto tipo de lector educado. No es una lectura que pueda ser fácil para todo el mundo. Pero bueno, lo que se le ha criticado mucho, bueno, mucho no, se ha criticado, se ha destacado, es que sobre todo la segunda parte de la novela pareciera como separarse de la primera y la tercera parte que es donde están estos personajes de los que he venido hablando que aspiran a ser escritores y bueno, con toda la peripecia que ellos tienen. Ya dije que la novela tiene 350 páginas así que es muy poco lo que he dicho aquí en relación a todo lo que sucede y todo lo que está en la novela. Pero la segunda parte es llama la atención porque pareciera, digo, separarse porque aborda la vida y la obra de un escritor venezolano, Darío Lanchini y de un libro de Darío Lanchini, creo que de hecho es su único libro que se llama Oír a Darío. Darío Lanchini era un escritor de palíndromos. Como ustedes saben, seguramente los palíndromos son estas palabras, frases, oraciones, párrafos que pueden leerse del mismo modo al derecho que al revés y Lanchini era un experto en palíndromos y el palíndromo ¿qué es? El palíndromo es un juego verbal y toda la novela ha venido hablando, ha venido siendo constituida por el juego verbal, por la discusión sobre el lenguaje, por la teorización y la reflexión acerca de la literatura. Así que, independientemente de que este capítulo pueda ser leído como separado, en realidad está en la misma línea de la reflexión sobre la palabra que yo creo que es el tema central de esta novela. y voy a cerrar poniéndoles aquí un texto que creo que, ustedes lo van a ver en pantalla, que creo que en cierta manera resume para concluir ya lo que yo pienso que es esta novela, específicamente The Night, incluso en el contexto de la obra de Rodrigo Calderón y dice así, este texto por supuesto que escribí yo mismo, yo diría que es una novela en la que Blanco Calderón llega quizás al término de un proceso en el que ha venido construyendo su teoría de la literatura, de allí la inacabable intertextualidad en sus cuentos y en esta novela. Aquí no hay dudas, el protagonista es el lenguaje en sí mismo visto desde una perspectiva que al narrador le resulta no solo necesaria sino indispensable. Y bien, cerremos pues diciendo lo que ya he dicho que es una novela de una gran complejidad, una novela trabajada en sus mínimos detalles y que sin duda es una novela que vale la pena leer y discutir. Gracias.